Dios te bendiga en este lunes 4 de mayo. Este devocional va dirigido a un pueblo que Dios ama. Aún personas inconversas que aún no lo conocen. Y el título de este devocional es Dios no te va a dejar desamparado. Dios me puse a meditar como siempre lo hago. ¿Cuál es la palabra para este día? Y siempre cada palabra tiene que ir sustentada por la escritura. Josué capítulo 1 y verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Ni te desampararé. Cuando meditamos en esta escritura. Nos damos cuenta. Que Dios ama su creación. Y esta palabra va dirigida a Josué y se repite muchas veces. Y son la base de aquella otra del Nuevo Testamento. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Quiero decirte, amadas hijas e hijos. En esta vida es una vida de combates. Pero el Señor de los ejércitos está con nosotros. En este tiempo duro y difícil. Dios nos ha dejado solo. Estamos llamados a conducir un pueblo numeroso e inconstante. Esta promesa nos asegura toda la sabiduría y prudencia necesarias. Tenemos que luchar con astutos y poderosos enemigos. Estaba haciendo una reflexión. Un enemigo interno. Hoy en día hay un enemigo interno. Muchos enemigos internos. Que hay que derribar. Muchas veces pensamos que son gente que están a nuestro lado. Dos, tres, cuatro, cinco personas. Pero hay un enemigo interno que hay que derribarlo. Reventarlo y destrozarlo. Que está en nuestra mente. Y al enemigo que es un físico. Y aquí tenemos la fuerza y el valor y la victoria. Tenemos que conquistar una rica herencia. Tenemos una señal del éxito en nuestros propósitos. El Señor está con nosotros. No se te puede olvidar. En medio del caos. Todavía no ha pasado hambre. Y si acaso ha llegado el hambre a tu casa. Él no te va a dejar que te muera. Israel pasó por un desierto. Él no dejó que se muriera. Dios está con su pueblo. Y sería una verdadera calamidad si Dios pudiera faltar a su palabra. Pero como esto nunca podrá suceder. El viento de la inquietud se estrellará contra el muro de la fidelidad divina. Lo divino de Dios es eterno. El Señor nunca nos abandonará. Suceda lo que suceda. Te digo en este día. Esta palabra viene del corazón de Dios para fortalecerte. En el día más horrible. En el caos más tremendo de tu vida. No importa lo que suceda a tu alrededor. Lo que te digan. Lo que se está moviendo. Lo que están diciendo. Él velará a nuestro lado. Y está a nuestro lado. Los enemigos nos desapararán. Es increíble. Los enemigos nos desampararán. Y su auxilio es como lluvia de primavera. Pero Dios es fiel. Te lo voy a repetir para que te lo grabe. Los enemigos nos desampararán. Y su auxilio es como lluvia de primavera. Pero Dios es fiel. Jesús es el mismo internamente. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Escucha esto, amado. Hijos, hijas. Ven, alma mía, cálmate. Y ten confianza. Si las nubes se amontonan. Y el Señor las dispara. Si Dios no puede ser infiel tampoco. Mi fe se debilitará. Y como Él no me desampara. Tampoco yo lo desampararé. Medita. Y sea siempre nuestra fe tranquila. Hoy es un día para experimentar la seguridad de su compañía y su amor eterno. Muchas veces pensamos que estamos solos. Muchas veces pensamos que Dios está lejos. y me he dado cuenta en todos estos años que cuando pensamos que Dios no escucha nuestro clamor, nuestras peticiones, nuestras oraciones, y que Dios está lejos es que el más está cerca. Un día pasé algo tremendo con la pastora. Acabamos de llegar del hospital. Un dolor que no se le quitaba. Un dolor que no se le quitaba. Duramos, creo que dos, tres días en el hospital. Llegamos a la casa un viernes. Y yo tenía que predicarle a la mujer espada. Y llegando a la casa en menos de quince minutos le vuelve el mismo dolor. Me vi con la mano cruzada. Me vi desesperado. Soy un humano. Y Coral se la lleva al hospital. Y yo me quedo viendo por la puerta. Empiezo a llorar. No a llorar culpando a Dios. Y lloro con un gemir. Lloro desesperadamente. Y cuando vengo a mi cuarto de guerra, en mi cuarto donde busco a Dios, uno de ellos, donde le oré, donde el dolor se calmó, donde hice silicio. Ella en la cama, yo en el piso. El dolor se calmó. Pero en los segundos volvió el dolor. Y ahí regresé cuando se la llevaron. Porque tenía que predicarle a la mujer espada. Me tiro al piso llorando con gemido. Ve un ser humano que tú amas. La persona que está a tu lado por muchos años. Que vuelven al hospital. Y cuando estoy ahí en lloro, quebrantado delante de su presencia, sin cuestionarlo, vino su voz. Y me dijo, yo tengo el control. Siento que hoy muchas personas están quebrantadas. Y el Padre te dice, yo tengo el control. Y no te desampararé. Señor, gracias por darme promesas como esta. Jamás podré decir que me siento desamparado, porque tú estás a mi lado. cobijándome con tu dulce amor. tu divina presencia que me protege. Y eso es lo que le enseñamos a un pueblo, un Dios de vivencia, no un Dios de historia. Cuando tú pases por dolor, que tú pases por prueba, en medio de la vergüenza, mucha gente se te bulan en la cara, en medio de tu soledad, que está esperando una respuesta de Dios. Y tú piensas que Dios te ha desamparado. Él nunca desampara a sus hijos. A lo mejor tu hombre está esperando una pareja, tu mujer está esperando una pareja. Y siente que el tiempo te está pasando porque ya tienes cierta edad. Esta reflexión es para todo aquel que la escuche. Dios no te ha desamparado. Lo que tú necesitas, lo que tú ha aclamado y lo que le ha pedido, Él lo sabe. En cualquier momento, Él te sorprenderá. Ninguno de los sueños que ha tenido, que han venido de Dios, van a quedar en los aires. Cada una de las palabras de la promesa que Dios te ha dado, tú la verás. Tu familia y tu descendencia. Nuestro Dios no miente. Ella es real. Te saludan los pastores. Giovanni Sondi Ramírez. Medita en esta reflexión. Envíasela a miles de personas que necesitan escuchar que Dios no lo ha desamparado. Dios te bendiga. Amén.